La dirección local de la Comisión Nacional del Agua informó que en las próximas horas la entidad zacatecana registrará un clima inestable en la mayor parte de su territorio al pronosticarse la presencia de lluvias y altas temperaturas, sobre todo en las regiones del sur y occidente del estado. En estas próximas horas tenemos cielos con nubosidad, con cielos mayormente despejados durante el día, tendremos probabilidad fuerte de un 50% de lluvias para la zona sur y occidente del estado, como es los municipios de Valparaíso, Jiménez del Teul, Montesco Bede y Miguel Lausa, tendrán presencia de lluvias fuertes en lo que es en estos últimos días. Tendremos temperaturas máximas en el estado de Zacatecas de 30 grados centígrados con una mínima de 18. Para lo que es la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas tendremos cielos con nubosidad, con tendencia a cielo mayormente despejado, tendremos muy bajo potencial de lluvias de un 10%, con un registro de 5 milímetros lo que caería de lluvia. De ser así, tendremos también temperaturas máximas de lo que son 24 grados centígrados y como mínimas tenemos 12 grados centígrados. Recordarle a la población que todavía se mantiene el pronóstico de las temperaturas máximas, es importante protegerse convenientemente de los rayos solares, todavía estamos en un nivel 11 que se considera de tipo extremo y pues estar atentos a los avisos que emite protección civil en conjunto con las instancias federales y estatales, para cualquier contingencia meteorológica, recordar que este fin de semana tuvimos lo que fue algunas contingencias en Fresnillo, Pano, Cuitlaltenango. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.